Buenas noches, mi nombre es Omar, soy de Villacrause, mi pregunta es para Mauricio Ibarra. Teniendo en cuenta que usted es funcionario público, asesor del gobernador, ¿por qué nunca hizo nada de ese puesto para Rawson y ahora dice que sí lo hará? Primero que no soy asesor del gobernador, no sé dónde saco esa información, se lo digo, no soy funcionario de este gobierno. Y lo segundo, ¿cuál era la pregunta? No, de que ese lugar no había hecho nada para el departamento y ahora dice que sí lo va a hacer. Claro, no lo hice porque no soy asesor del gobernador ni funcionario de este gobierno. Lo que hice, lo hice cuando estuve en Rawson. Pavimenté gran parte del lugar donde vos vivís, que es Villacrause, lo pavimentamos casi totalmente, las cuadras de atrás, de adelante, de todos lados, donde seguramente la calle donde está tu hogar, la pavimentamos, modificamos y cambiamos y proyectamos la nueva plaza que está en Villacrause, le dimos sentido a las calles. En tu calle no había ni señalización, ni había veredas, ni había puestos de iluminación como los tenemos hoy, semaforización. A Villacrause lo transformamos muchísimo, muchísimo durante mi gobierno. Nunca nadie hizo tanto por Villacrause como lo hicimos con mi gobierno. Te agradezco. Gracias por ver el video.